antes de comenzar les quiero recomendar este vídeo el link estará en la parte superior que les enseñará a cómo encontrar un vídeo en específico en mi canal hola comunidad espero que estén bien en este nuevo vídeo les vengo a traer dota sangre de dragón y fue solicitado por nuestro amigo de la comunidad kevin basquet a mi canal secundario llamado richie.youtube y mis redes sociales que se estarán mostrando en la pantalla y como siempre les recuerdo si te gusta mi contenido dale like suscríbete compártelo con tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos saludos hasta el próximo vídeo nos vemos